Tan 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 tan... Dos mil millones de gracias a los dos mil psicópatas de la historia que se han suscrito a este canal tan peculiar en el que nos encontramos. Gracias y mil gracias a esos dos mil amigos de la historia que les cae bien mi canal o que no les sale sarpullido. Así es que gracias, gracias y así dos mil veces más. Sobre todo la última semana. Esto ha sido el despiporre. Gracias al vídeo de La Palma que está siendo exitazo. Allá lleva 32 mil visualizaciones y bueno, pues si sirvió para explicar cuatro cosas y que todos aprendamos algo, pues mejor. Para los que se sienten tan ofendidos y tan mal 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 por mi chiste sobre La Palma, lo hagáis a palmar, bla bla bla. Os recuerdo que el vídeo lo subí dos días antes de que empezara la erupción. Dos días antes. Cuando nadie sabía nada. Yo subí vídeo, ¿vale? Entonces, dos días antes yo no sé cómo se va a liar de parda. Así es que yo creo que a ver si los ANOS que hay por España, Asociación Nacional de Ofendiditos, pues dejan de ofenderse tanto que a fin de cuentas, gracias a Dios, el plan de emergencias ha funcionado espectacularmente bien y no está habiendo desgracias humanas ninguna, ¿vale? Dicho lo cual, y para celebrar los dos mil frikis que somos ya, os ofrezco poder elegir el siguiente vídeo. Opción una, la guerra Emu, que me la han pedido ocho millones de veces desde el principio del canal y yo pensaba, esto es algún friki, algún alumno que... No, no existió. ¿Cómo es posible que un país declare la guerra a un animal? Opción dos, hacerlo un vídeo al señor López Obrador y todos estos ignorantes de la vida que desconocen qué hizo Cortés y sobre todo que escurren el bulto sobre qué es lo que ha pasado en México en los últimos 200 años, que hace 200 años que se han independizado y España ni pincha ni corta ahí. Opción una, la guerra Emu, Australia contra un animal. Opción dos, un vídeo para López Obrador. Lo dejáis en los comentarios, la opción más votada, esa tendrá vídeo. No, los de nuestros ojosivosK, están luciendo el agua. Colourar la сюжeta.